Dos cosas, la ansiedad es conocida como la intranquilidad, la preocupación y la ansiedad y el afán. Y el afán es conocido como aquel profundo deseo de querer lograr algo aún, yo, por ahí las definiciones que estuve estudiando, aún pasando sobre terceras personas o aún excediéndose de su misma fuerza. Dios le estaba dando a conocer que durante estos meses que estaba viviendo, estaba yo siendo atacado por el afán, la ansiedad. Empezamos a morir por dentro. Y dice la Biblia ya en el libro de Mateo, en su capítulo 6, del versículo 25 al 34, y va a encontrarse en el versículo 27 que dice, ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Acaso va a poder crecer más de lo que ya creció? Pues ya no. ¿Por mucho que se esfuerce, logrará hacerlo? No. Para ello Dios dejó una fórmula en su palabra. Veamos lo que dice. Vayamos al libro de, donde fue la lectura, allá en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Déjenme contarles este relato de María y Marta. Dice que Jesús iba pasando por ahí y se encontró con dos mujeres, una llamada María y la otra Marta. Y dicen que llegó el maestro y empezó a hablarles acerca de las escrituras, y María se sentó a escuchar, y Marta, afanada y turbada, dice que se ponía que quería limpiar, que no quería darle comida a los pollos quizás, tenía ahí las bestias, quería ir a darles alimento, todo lo que quería hacer en un momento estaba afanada, quería hacerlo todo bien, pero no se había dado cuenta de algo, que el maestro había llegado y que era más importante dejar esas cosas y escuchar la palabra que el maestro tenía. Aquí tenemos una breve ilustración de cómo debemos tomar nuestras decisiones. Una eligió escuchar lo bueno y la otra decidió afanarse. Debemos confiar en el suministro proporcionado por el Señor. En otras versiones dice, no se angustien por nada. En la traducción lenguaje actual dice, no se preocupen por nada. En la nueva versión internacional dice, no se inquieten por nada. Debemos aprender a confiar en el suministro que Dios nos ha proporcionado. Nos ha dado su Espíritu Santo, su palabra que son sus promesas, y están escritas sus promesas en este libro. Y ahora su comunión a través de la oración. Tres cosas importantes. Un día un conferencista inició su presentación sacando un billete de 20 pesos de su cartera y dijo, ¿alguien sabe el valor de este billete? Rápidamente uno de los jóvenes que estaba ahí sentado levantó la mano y dijo, señor conferencista, ese billete equivale a 20 pesos. Después dijo, si este billete equivale a 20 pesos, dice que delante de los jóvenes lo empezó a doblar, lo empezó a doblar y lo tiró sobre la mesa. Y le dijo, ¿cuánto vale ese billete? Los mismos jóvenes volvieron a decir, ese billete vale 20 pesos. Luego agarró el billete, lo escupió, lo tiró, lo pisoteó, y no se rompió el billete, por cierto, lo pisoteó y lo levantó y les dijo, ¿cuánto vale este billete? Los jóvenes le volvieron a decir, ese billete vale 20 pesos. ¿Qué te quiero dar a entender? No te olvides del valor que Dios te ha dado, mucho menos el valor de las cosas que te ha dado. Como su Espíritu, su Palabra y su Comunión a través de la oración. No nos olvidemos de las cosas que Dios nos ha dado y aún las que nos va a dar a través de su provisión. Quiero que vayas conmigo al libro de... Vamos a checar algunas notas bíblicas que hablan acerca de cómo confiar. Vayamos al libro de Jeremías 17, capítulo... Jeremías 17, versículos del 7 al 8. Jeremías 17, versículos del 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como el árbol plantado junto a corrientes de las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Vean cuán importante es confiar en lo que Dios nos ha dado. En mi casa mi mamá tiene varios cuchillos y le dije voy a usar esta distracción por las hermanas. En mi casa mi mamá tiene varios cuchillos tiene como cuatro. Hay un gruesote. Hay otro chiquito más delgadito. Y yo conozco esos cuchillos porque a mí me toca afilar. Pero hay uno, hay uno en particular que mi mamá le tiene mucha confianza a ese cuchillo. Afila poquito este cuchillo porque dice que este cuchillo es rápido y agarra filo del hijo y es corta bastante. Y a diferencia, son cuatro cuchillos. Hay uno que es pequeñito, hay uno que es mediano, grueso, apenas agarra filo como cansa. Hay otro que es grueso y largo y está el que les digo, el que es delgado, es algo largo. Y a ese no cuesta sacarle filo. Y cuando yo empiezo a revisar el material de lo que está hecho de estos cuchillos, me empiezo a dar cuenta de por qué mi mamá le tiene confianza. Es un material más fino, el cuchillo que agarra mucho filo, es un material más fino y más delgado y lógicamente al sacarle un poquito de filo, su efectividad va a ser mucho mayor. ¿A qué voy? ¿A qué quiero darles a entender con esto? Y mientras más confianza tengas en Dios, más efectividad va a tener lo que haces. Tanto en la vida secular como en la vida espiritual. Me me ha espantado una semana pasada, ya no te voy a decir nada, bueno, vas a predicar. Me sentí presionado, pero dije, Señor, tengo confianza y sé que Tú me vas a dar una palabra. Y esperando, esperando, esperando. Llegó el día y creí, esta es. Y lo empecé a estudiar y dije, los hermanos necesitan saber esto. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la confianza. Por eso muchas veces en la iglesia hay sillas vacías. ¿Por qué? Han perdido la confianza. Se han olvidado de qué es lo que realmente vale. ¿Sabe qué pasó con el hijo pródigo? ¿Sabe por qué el hijo pródigo cometió un error? Bueno, el hermano fue rebelarse contra su padre y pedir todas las cosas. Pero yo encontré otra gran enseñanza dentro de esto. Y dice la Biblia que le pidió los bienes y al recibir los bienes, dice, se fue lejos. El error más grande que el cristiano puede cometer en medio de la ansiedad, en medio de la fan, en medio de toda circunstancia que pueda estar pasando, es alejarse de Dios. Es alejarse de Dios. El hijo pródigo se fue lejos y quien más lo podía ayudar era su padre, porque él era el que tenía todo a su merced. Su padre era quien más lo podía ayudar en esos momentos. Sabemos que la historia dice, va, que al final regresó. ¿Por qué? Porque sabía que su padre lo podía ayudar. Si hacemos una comparación con la historia del hijo pródigo, si el papá del hijo pródigo es Dios y nosotros somos el hijo pródigo, no se aneje de Dios. Porque está un vivo ejemplo de cómo le fue al hijo pródigo. Ahí está un claro ejemplo de qué no debemos de hacer en el momento de esta circunstancia, de cualquier tipo de circunstancia. Yo estaba analizando esta parte y le dije, porque a veces viene enfermedad a nuestra vida, a veces vienen problemas económicos, a veces vienen problemas familiares, vienen problemas sociales, que la economía está mal, un sinfín de cosas. Dios nos invita a que le busquemos en oración y y la Biblia constantemente lo remarca, por eso es importante que que analicemos cómo está nuestra comunión con Dios y pidamos, pidamos con confianza, pidamos con ese ruego del cual habla la Biblia, destape su corazón, háganle sus sentimientos, llore delante de Dios, pero también no olvide de darle gracias por cualquiera que sea su respuesta, porque Dios sabe de lo que tiene necesidad. El versículo siete del Filipenses cuatro dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, pensamientos en Cristo Jesús, ¿sabe qué significa esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Es, podemos definirla como la tranquilidad con la que actuamos en momentos de presión en nuestra vida. cuando dice corazones está hablando ay mi corazón lo siento, no, está hablando de nuestras emociones, del equilibrio emocional que debemos de tener para vivir una vida tranquila y también ese equilibrio para tomar decisiones sabias en nuestra vida, guardará nuestras emociones, nuestros sentimientos, nos va a cuidar y no nos va a afectar de lo que nos bombardea el diablo, no nos va a afectar de lo que nos bombardea en los medios de comunicación, no nos va a afectar, cuidará nuestras emociones y nuestros sentimientos y dice guardará, cuidará nuestros pensamientos. Hay hermanos que de noche no puedo dormir, mi cabeza no para de pensar, Dios cuidará de sus pensamientos. Estaba platicando con un amigo el día viernes y saludos a mi amigo este estaba platicando con mi amigo desde otra denominación pero llevábamos muy bien sus vecinos y decía fíjate que ayer no podía ir a dormir no podía yo dormir nada no conciliaba el sueño volteaba para acá y nada volteaba para acá y nada metí en mi brazo debajo de mi mano de mi madre de mi cabeza y nada dijo estaba yo ahí de levantar tomar agua y nada dijo y me dije a mi si Dios dejó la solución ya sé dijo me voy a poner a leer la biblia dos veces lo voy a leer para que se tenga de un lado lo voy a dormir dice que empezó a leer la primera vez empezó a ganar sueños lo cabeceando lo empezó a leer la segunda vez y es que no sintió como quedó tirado hasta la otra vez se despertó ahí dice se levantó ahí pensando saber qué cosas pero a lo que voy con esto es que buscó una solución que buscó la más sábil que fue ponerse a estudiar una de las cosas que debemos de hacer es buscar en las escrituras pero también buscó la comunión con Dios y cuidó sus pensamientos durante esa noche a eso que esa noche te pudo dormir tranquilo todavía que te envió con tu short Dios Dios trae la paz a tu vida porque lo ha prometido pero tienes que hacer esto cuidará de tus emociones de tus sentimientos de tus pensamientos y cuidará un beso de tus sentimientos ¡Gracias!